Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del decimombre. El director ejecutivo de la compañía Ascendance Biomedical, el estadounidense Aaron Trawick, fue hallado muerto el pasado domingo en un tanque de privación sensorial situado en un spa en Washington, en Estados Unidos. Trawick, que tenía 28 años y era famoso por probar en su propio cuerpo diferentes tratamientos aún en fase experimental, era un defensor del transhumanismo, movimiento que tiene como fin acelerar la evolución natural mediante el uso de tecnología. Sus investigaciones eran muy criticadas porque utilizaba voluntarios para sus experimentos, prescindiendo de licencia o cualquier tipo de permiso legal. Entre los diferentes experimentos que el pirata biológico se aplicó a sí mismo, destaca la terapia de edición genética CRISP-Cas9, en el marco de una investigación que tenía por objetivo buscar tratamientos accesibles contra enfermedades tales como el VIH o virus como el herpes y que retransmitió en directo a través de Facebook Live el pasado 4 de febrero. Las autoridades están investigando el caso, aunque según apuntan, nada parece indicar que se tratara de un asesinato. De momento no tenemos ninguna evidencia que sugiera Juego Sucio, expresó de esta manera Raquel Saerreid, portavoz del departamento de policía. Es curioso, como dato anecdótico, que Trawick muriera a la misma edad que el DJ Abizi, supuestamente también como un suicidio o accidente por parte de Trawick, todavía no se sabe, no se han pronunciado, y según afirman algunas fuentes, en una época muy propicia dada a los rituales de la élite Illuminati. Trawick y la firma que dirigía, Ascendence Biomedical, se dieron a conocer por el suministro de fármacos experimentales que rozaban los márgenes de las leyes para el tratamiento de enfermedades. El biohackeo se refiere a los esfuerzos de las personas para modificar su propia biología. Para realizarlo, utilizan una variedad de medios que incluyen cambios de estilo de vida, cambios en su dieta, cirugías y el uso de terapias alternativas, muchas de ellas las cuales no tienen licencia por parte de las autoridades respectivas. En esta nueva y muchas veces controversial área era en la que Aaron Trawick desarrollaba su carrera. Trawick nació en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos. Realizó estudios de filosofía, medioambiente y sociología en la Universidad de Montevallo, una institución pública que se identifica con las artes liberales. Trabajó en varias firmas de biotecnología como Global Healthspan, Policy Institute, hasta que en 2016 creó su propia firma, como hemos dicho, Ascendence Biomedical. Él decía, Tengo un gran deseo de dar una solución positiva a los problemas de injusticia que afectan los derechos humanos y el entorno natural. Esto lo decía Trawick en su perfil de LinkedIn. Para él, la solución era mejorar la relación entre instituciones públicas y privadas para beneficio de las generaciones futuras. En los últimos meses, Trawick había realizado varios experimentos controvertidos, como el que hizo frente a una audiencia en vivo al inyectarse un producto de su compañía en su pierna para tratar el herpes que padecía. En el escenario, en la ciudad de Austin, Texas dijo que era un compuesto de investigación desarrollado por Ascendence Biomedical y que representaba una cura alternativa. En una conversación con la BBC, matizó sus afirmaciones. Lo describió como un tratamiento que tenía el objetivo de atraer la atención de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la institución gubernamental encargada de aprobar los fármacos y tratamientos en el país. Sin embargo, su firma se enfocaba principalmente en lo que llamaba terapia genética para la eliminación a gran escala del VIH, el SIDA, y la vacunación y el despliegue de emergencia. Es lo que pretendía, una de las cosas que me llama mucho la atención, era conseguir una vacunación alternativa, un compuesto, un medicamento, una solución que evitara el uso de las vacunaciones. Se enfocaba en el anticuerpo identificado como N6, el cual se ha encontrado en un sujeto saludable que transportaba el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pero que suprimía por completo dicha enfermedad. Sin embargo, nunca hubo pruebas independientes de que su terapia genética hubiera conseguido algún resultado positivo. En algún momento dijo que quería llevar su trabajo experimental a Venezuela para darle tratamiento a quienes no tienen otra alternativa y seguramente para saltarse algunas cuantas trabas legales. Trewey realizaba prácticas que rozaban los márgenes de la ley, como la automedicación que se practicaba a sí mismo y que alentaba a otros a realizar. Aunque él llamaba a sus productos compuestos de investigación, en conversaciones, a menudo lo llamaba tratamiento, algo por lo que podría meterse en problemas y ser perseguido judicialmente por la FDA. La agencia del gobierno de Estados Unidos califica de peligrosas a compañías de experimentación como las de Trewey. Habría que preguntarse peligrosas para quién. Cuando el periodista Dave Lee de la BBC cuestionó a Trewey si era ético alentar a las personas enfermas a actuar como conejillos de indias, Trewey le respondió todo lo que sabemos es que si funciona no morirán. El trabajo de Trewey también causaba preocupación entre otros miembros de la propia comunidad de biohackers. La idea de que cualquier científico, biohacker o no, haya creado una cura para una enfermedad y no tenga pruebas ni datos, es más ridículo que creer que el combustible para aviones derrite las vigas de acero. Esto lo escribió Joshua Zeiner, un científico que también trabaja con los medicamentos bricolaje, por llamarlo de alguna forma. Por otro lado, aunque mucha gente no estuviera de acuerdo con sus métodos, por no contar con las empresas ni con los métodos académicos, nadie dudaba de sus buenas intenciones basadas en la búsqueda de una revolución en la biomédica, en la democratización de la ciencia y en la apertura de las puertas para la sanación mundial. Pues creo que no hay mucho que decir. La autopsia finalmente dirá que se durmió y se ahogó, o algo similar, o que alguno de los tratamientos que probaba en sí mismo terminó acabando con su vida, o cualquier otra cosa para cerrar rápidamente el caso. Como siempre, no habrá pruebas de lo que parece otro caso de suicidio forzado o trágico accidente para borrar del mapa a otro personaje incómodo con los recursos y la voluntad suficientes como para puentear al corrupto sistema farmacéutico, a la mafia que trafica con nuestra salud, manteniéndonos eternamente enfermos. Trawick se saltaba a los protocolos, realizaba experimentos con voluntarios y no quería saber nada de farmacéuticas ni de organismos oficiales porque sabía lo que eran y el objetivo que perseguían. Es evidente que un enfermo terminal o con ninguna posibilidad de cura tiene el derecho a elegir cualquier terapia alternativa que pueda ofrecerle alguna posibilidad de supervivencia y Trawick ofrecía esa posibilidad. El transhumanismo tiene también sus peligros, sobre todo en lo referente a las partes tecnológicas y a la inteligencia artificial. Pero Trawick estaba dispuesto a darlo todo para mejorar el mundo, estuviera o no equivocado con sus métodos. Mi conclusión es que estaba muy cerca o ya tenía el conocimiento de una o varias curas revolucionarias. Es extraño la de cantidad de muertes de gente que denuncia o se esfuerza para conseguir un mundo mejor que indirecta o indirectamente no comparten el plan de las élites. ¿Cómo van suicidándose, accidentándose o relegándose al olvido personas sobresalientes, famosos, con buenas ideas y medios para movilizar a la gente por su fama o realizar descubrimientos para exponerlos al público por su intelecto y por su trabajo? ¿Sí cabe la posibilidad que simplemente muriera en un tanque de aislamiento de un spa? ¿Así porque sí? Pues sí, claro que es posible tener tan mala suerte, pero desde hace mucho tiempo que he dejado de creer en las casualidades. Amigos, con esto finalizamos este videoprograma del décimo hombre. Como siempre os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.